Bienvenidos a su noticiero Antena B, que todo capta y usted lo ve. El pasado domingo los Patriotas de Nueva Inglaterra se convirtieron en los ganadores del Super Tazón. ¡Qué buena noticia! Así podrán servirse mucho, mucho cereal en ese Super Tazón. Los Patriotas de Nueva Inglaterra se convirtieron en el equipo más ganador de la historia del fútbol americano por encima de los burros blancos del poli y los pumas de la UNAM. Con esto, el jugador Tom Brady se convierte en el GOAT, o sea, la cabra, por sus siglas en inglés, que es como se le dice al mejor de todos los tiempos. Es por eso que cuando los hijos de Tom Brady le piden permiso para ir a jugar, él simplemente les dice, ¡Beeeee! Bueno, ¿y saben cuál es la inspiración de Tom Brady? Pues su esposa. No, pues así cualquiera gana 6 Super Tazones para el cereal, ¿verdad? En otras noticias, el año 2018 fue declarado como el cuarto año más caluroso de la historia. Y cómo no, si ya vimos la foto de la esposa de Tom Brady. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, mejor conocida como NOAA, este 2019 también será muy caluroso. Así que háganle caso al NOAA, 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 El calor nos afectó tanto el año pasado que hasta el eco loco hizo limonada. Aunque mejor hubiera usado esos limones para la axila porque hoy como apesta. Esta semana se anunciaron nuevos emoticones. El próximo 5 de marzo tendremos 230 nuevos emojis que incluyen perros guía y personas con problemas auditivos. También habrán nuevos animalitos como por ejemplo el orangután, la nutria y el perezoso. ¡Ay, oigan, no sean llevados! Si yo soy muy trabajador. Miren, hasta hay un emoji para decir poquito. Oye, Moji, ¿cuánta agua gasta en bañarse el eco loco, eh? En la nota curiosa de la semana, en Estados Unidos un joven fue a correr a la montaña cuando de repente fue atacado por un puma. El corredor no tuvo miedo y enfrentó al puma con sus propias manos y lo venció. Todo esto sucedió en Colorado, de donde es el Chapulín. Bueno, no, eso no, no, aunque seguro el corredor pudo haber dicho ¡Oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Cuando le preguntaron al puma por qué atacó al joven corredor, dijo ¡No lo atoqué! Solo quería enseñarle mi canción de ¡Agárrense de las manos unas a otras conmigo! Bueno, nos vemos la próxima semana.